Bienvenidos a otro ricote, hoy estará cargado de superhéroes, ironías y mucha intriga, ya que repasaremos las últimas noticias de Marvel y DC en el cine. No es sorpresa para nadie que ambos estudios estén actualmente en crisis y las razones son bien conocidas. Sin más dilación, iniciemos con el té. ¿Cómo cambian los tiempos? Hace unos años Marvel tocó el cielo con uno de los cierres más impresionantes jamás vistos en el cine. Avengers Endgame marcó el fin de muchas cosas en Marvel. Un universo compartido de 10 años, la carrera de muchos de sus actores y, sin duda, una narrativa que difícilmente se repetirá. Esto es algo que su competencia DC aspiró a lograr, pero no consiguió. Siempre he dicho que intentar resumir a DC en el cine es complicado, así que uso esta metáfora. Hay un partido de fútbol donde Marvel lleva a la cancha a muchos jugadores de segunda y tiene media banca, ya que muchas de sus estrellas no participaron por mucho tiempo debido a sus equipos. DC es el equipo top, ya que contó con todos sus jugadores y su director técnico que en teoría era el mejor del momento. Sin embargo, ni en los 90 minutos ni en los suplementarios DC logra superar a Marvel. Más bien, Marvel consiguió imponerse pese a sus limitaciones. Si lo llevamos una tanda de penales, DC es el equipo que presume pero no concreta, fallando todos sus goles mientras que Marvel con pocos goles hace su tarea. Así resumimos a DC en el cine. Tuvo todos sus personajes, un director y equipo creativo que en el papel eran ideales para su universo compartido. Incluso tuvo la ventaja de que durante 10 años Marvel no contaba ni con sus mutantes, ni con Spider-Man, ni mucho menos con sus personajes de Netflix. Pero aún así DC no supo aprovecharlo. Mientras Marvel se lucía con sus películas y apenas tenía fracasos, DC era todo lo contrario. A esto se sumaron problemas administrativos que desembocaron en la llegada de James Gunn, a la cabeza de un estudio que no sabe ni dónde está parado y para colmo, sus directivos solo saben cancelar proyectos. Con la llegada de Gunn a DC también se marcó el declive de Marvel. Literalmente tras el anuncio del nuevo DC Studios, Marvel vio como sus fans se alejaban de la marca por decisiones cuestionables, como personajes empoderados pero poco desarrollados, tramas desaprovechadas, falta de continuidad y efectos especiales supuestamente caros, pero de dudosa calidad. Para cuando Marvel reaccionó ya era tarde, su universo se fue a pique y ya nadie da un centavo por algo que no sea un personaje destacado, como recientemente pasó con Deadpool, que surge más como una necesidad que como una apuesta segura, ya que la compra de Fox recién ahora está salvando a Marvel. Con estos antecedentes llegamos a los futuros proyectos y el futuro incierto de cada estudio. DC va lento pero seguro con su nuevo universo compartido, el hecho de no dar muchos detalles sobre su Superman, apenas brindar información de sus futuros proyectos y la cuestionable decisión de prescindir de las joyas animadas lo delata. Aunque quisiera decir que esto último debería preocuparles, la marca está empeñada en cambiar y esto lo evidencia. James Gunn es un experto en rescatar personajes olvidados y darles esencia, ya lo vimos con el Escuadrón Suicida, Peacemaker e incluso los Guardianes de la Galaxia. La fe en Gunn es palpable y como está manejando este universo, solo demuestra su pasión. Me atrevo a creer que con él, DC al fin podrá tener algo de que jactarse en el cine. Claro, si no continúa autosaboteándose y, más importante, si de una vez deja de lado proyectos independientes como Batman o Joker. El camino de DC está más que listo para volver a empezar y seguirá así solo si Warner no mete sus narices y no hay más escándalos de por medio. Algo que parece lejano en Marvel. A diferencia de DC, Marvel sigue con su misma cabeza creativa, Kevin Feige y no parece saber lo que quiere con la nueva fase de su universo. Supuestamente la fase 4 es de experimentación y debería servir para la fase 5, pero tomemos en cuenta que Deadpool y Wolverine apenas si dejan bases para el futuro. Esto es dudoso, a ello debemos añadir lo desarticulado que siguen siendo algunos proyectos. En teoría, todos deberían seguir con la trama del multiverso y con Kang como villano, pero tras el escándalo de Jonathan Mayors, esta idea sufrió un cambio. Así llegamos a las últimas noticias de Marvel. El Doctor Doom volverá y Robert Downey Jr. será su actor. Esto podría marcar el fin del UCM porque se está barajando la idea de que tras Doomsday, que es el título oficial para Avengers 5 si no me equivoco, el universo Marvel tendrá un reseteo para volver a empezar. Pero hasta entonces tenemos que seguir viendo proyectos al aire, ya que, insisto, el escándalo de Mayors alteró muchos los planes. Se suponía que debíamos ver a más variantes de Kang en las futuras series o películas, pero eso ya fue descartado. El Doctor Doom volverá, pero no sabemos si es un Doctor Doom o una variante de Iron Man. Los 4 Fantásticos será su primera aparición, pero es poco lo que sabemos al respecto y mucho lo que dudamos del tema. En otros tiempos, esto generaría mucho hype, ya que Marvel sabía manejar estas expectativas, pero aquí no vemos lo mismo. Así que termino esta parte diciendo que mientras DC ya tiene un camino a seguir, Marvel sigue perdiendo el suyo y no parece que encuentre su destino ya que el regreso de Robert solo generó dudas. Vuelvo a repetir, ¿Cómo cambian los tiempos? Hasta hace unos años DC estaba en crisis y Marvel estaba por buen camino. Quizás el hecho de sepultar a DC con proyectos como Civil War o Infinity War fue clave, ya que estos proyectos nacieron más como respuestas a Justice League que otra cosa. Pero bueno, ya veremos si el futuro será más amable con ambos, pero por lo que veo, lo será más con DC. Sin embargo, quiero leerlos en comentarios. ¿Creen que DC al fin triunfará en el cine con su universo compartido? ¿O que Marvel fracasará? ¿O todo lo contrario? ¿Ambos fracasarán? Yo los leeré con gusto. Por mi parte, iré a preparar el próximo té. No sé de qué tema divagaré, pero ya me las apañaré. Por lo tanto, este fue su amigo Samy Leonardox, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!